CURSO BD CURSO TABLES Vamos a empezar escribiendo de la siguiente manera FormAction, el action va a ir hacia borrar.php Es donde vamos a procesar los datos que enviará el formulario Borrar.php Mediante el método POST El nombre de este formulario será form Ok, perfecto. Vamos a cerrar esto y vamos a escribir acá Ok Vamos a escribir un pequeño campo de texto Que se va a llamar nombre Y acá el botón de envío Que se va a tener el valor de borrar Muy bien Vamos a ver como se nos vería esto en nuestro navegador De la siguiente manera, muy bien Perfecto Ahora vamos a realizar o vamos a escribir los datos de conexión En conexión.php Otro archivo Muy bien, vamos a empezar acá Escribiendo el host Vamos a guardarlos en variables Que en mi caso es localhost El usuario Que en mi caso es root Mi contraseña Que es la contraseña que he colocado A la hora de la instalación Del app serve Y por último La base de datos Que Ya como hemos visto anteriormente En mi caso es curso BD Como pueden ver acá Curso BD Muy bien Teniendo ya los datos guardados en conexión.php En borrar.php Vamos a incluir el archivo de conexión Muy bien Perfecto Ahora Vamos a empezar conectando con el hosting O el servidor Vamos a empezar mediante la sentencia MySQL PisoConnect Y vamos a ingresar los parámetros Que son Host Usuario Y password Password Ok No me está apareciendo acá Vamos a ver que nombre le he colocado Ah no Le he colocado user Mal Acá es password Perfecto Ok password Y le voy a decir que si hay algún problema Le voy a decir Problemas al conectar Con el host Ahora conectaremos con la base de datos Vamos a hacerlo Mediante la sentencia MySQL Piso Select Piso Database Y vamos a ingresar los parámetros Base de datos Y Conexión del host O servidor Que es el que tenemos acá Vamos a guardar entonces Esta conexión en una variable Que le llamaré Con Muy bien Acá Con Perfecto Y voy a copiar y pegar esto Acá Para no tener que volver a escribir Y vamos a probar más al conectar Con la base de datos Ok Acá Ahora vamos a realizar La consulta Para seleccionar La ID Del campo Que desearemos Borrar Vamos a hacerlo De la siguiente manera Para que entiendas Ya sé que es un poco complicado Pero vamos a hacerlo Poco a poco Para que entiendas Vamos a seleccionar La ID O sea El campo ID Desde la tabla CursoTable En donde El campo Nombre De la tabla Que está en mayúsculas Sea igual A A que va a ser igual A lo que me escriban En el formulario Acá Que se llama Nombre Vamos a colocar Acá Entonces Vamos a traernos El formulario Mediante El método De envío Que es Post El campo Nombre Y vamos a cerrar Acá Y acá Vamos a guardarlo En una variable Que se va a llamar Nombre Para hacer esto Más sencillo Muy bien Acá Nombre Perfecto Y por último Vamos a cerrar acá Y vamos a colocar La conexión Y vamos a decirle Que si tiene problemas Acá abajo Vamos a colocar A copiar y pegar Vamos a decirle Ya hay Problemas al Realizar consulta Vamos a colocar acá La consulta Y colocaremos Dos puntos Acá Adentro Y le diremos Que nos diga Que tipo de consulta Mediante la sentencia Vaya SQL Piso error Que hace esta sentencia Esta me avisa Y me dice Cual es el problema Que existe En esta consulta Muy bien Teniendo ya Esta Consulta Pasamos a realizar Lo que es La eliminación De los datos O los registros De la base de datos Vamos a crear Primero Una variable Para Esta 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 consulta De acá Vamos a crear Una variable Que se va a llamar Registro Perfecto Ahora vamos a empezar Creando un if Un if Que va a tener Este if Le vamos a decir Que si se lleva A cabo La siguiente Operación O sea Acá estoy Inicializando Una variable Llamada Registro Y le estoy Incluyendo Un mysql Piso fetch Array Como ya lo vimos En una lección Anterior Nos sirve Para traer Datos O valores De un Determinado Lugar En este caso Una base De datos En forma De lista Y que me va Cuál es Lo que me va A traer Que es lo que Me va a traer Muy sencillo Acá Esta consulta Me va a traer Lo que esta consulta Me está pidiendo Y la he guardado En registro Entonces colocamos Acá registro Y empezamos Para abrimos Cerramos llave Para escribir Las instrucciones Vamos a decirle Acá Vamos a crear Una consulta Ya acá Para borrar Otra Ok Le vamos a decir Me vas a borrar Delete Me vas a borrar Desde la tabla Curso Table Me vas a borrar En la tabla Curso Table Los lugares En donde Nombre El campo Nombre Sea igual A Nombre Al Formulario O sea A El valor Que me están Mandando En el formulario Que se llama Nombre Ok Espero estén Entendiendo esto Acá cerramos Y igual Que acá Colocaremos La conexión Voy a copiar Y voy a pegar esto Muy bien Muy bien Y voy a decir Problemas Realizar la consulta Es perfecto Vamos a dejarlo Igual Y vamos a decirle acá Que si esto se ha realizado Con éxito Me diga Se han Eliminado Los datos Si ha tenido algún problema Entonces que esto me diga Mediante la sentencia Else Que significa Si esto no se cumple Si esto no se cumple Entonces me va a realizar esto Me vas a decir Problema Al eliminar Los datos Muy bien Vamos a probar Esto en nuestra base En nuestro En nuestro localhost A ver Que sucede Ok Acá tengo el formulario Y voy a escribir Por ejemplo El nombre Que tengo acá Edward2 Edward2 Vamos a darle Borrar Problema Al realizar la consulta Vamos a ver Cual es CursoBD CursoTable No existe O sea Que he escrito mal La tabla Muy bien Perfecto No hay problema Vamos a colocar acá Muy bien CursoTable Ahora si Debería de borrarlo Se han eliminado Los datos Muy bien Perfecto Vamos a ver Ahora en nuestra base de datos Si esto es cierto Vamos a actualizar Vamos a dar en examinar Nuevamente Y como se dan cuenta Ha eliminado El valor de Edward2 Ahora vamos a borrar Este último Que se llama Carlos Vamos a copiarlo Y pegarlo Para ver Si funciona Y vamos a darle Borrar Se han eliminado Los datos Examinar Y perfecto Acá se han eliminado No tenemos Ningún registro En esta tabla Bueno amigos Espero les haya servido Este tutorial Recuerden Compartir el video Que es lo más importante Ustedes son los que Nos ayudan a crecer Por favor Compartan el video Gracias por ayudarnos Con nuestros tutoriales Por comentar Por darle me gusta Síganos en nuestras redes Facebook y Twitter Suscríbanse No lo olviden Un saludo Y nos vemos En un próximo video tutorial Hasta luego